¡Suscríbete al canal! Me extraña bastante lo de los peces, tío. Y supongo que es pescando, 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 habrá alguna probabilidad de que te toquen peces más raros. Sin más. Porque de todos los que pesqué, creo que pesqué todos los peces que he conseguido hasta ahora. Y ninguno es raro. Bueno, raro, infrecuente, inusual. No recuerdo qué es lo que me pedían. Hola, amiguita. Qué bonita es, ¿verdad? Vale, a ver. Día 8. ¡Uh, uh, uh! Tenemos la misión del pico. Necesitamos hierro, tío. Pero claro, no puedo recolectar las menas porque ahora necesito el pico fuerte. Y para hacerme un pico fuerte necesito las menas. Bueno, ya veré cómo resuelvo esta situación. Hola, combi. Últimamente estaba rememorando viejos tiempos y me he acordado de mi primera creación. Era una casita para pinzones. La hice con 11 años y la llamé Rosa del Cielo. Me pregunto dónde estará. Casa para pájaros agreste. No será alguna de estas, ¿no? Casa para pájaros preciosa. No. No, porque esta es preciosa y él quiere una agreste. Quiere una agreste. ¿Dónde consigo yo eso, tío? Bueno, a ver qué tienes para fabricar. Bueno, las piedras. No tengo lingotes de plata. Cobertizo. Cobertizo, qué bonito, ¿no? Podría ser un cobertizo, tío. Me pareció en rústica. Voy a hacer de estas. Gracias. Cinco piedras semipreciosas. Diez para fabricar una preciosa. Qué locura. Bueno. Buenas tardes. Cómo me duele la cabeza. No hables, no preguntes. Solo tráeme esto. ¿Huevo de té? ¿Cómo? Eh, no funciona el mando, ¿qué? Ahora. Sal, esencia de pájaro complacido, huevo hervido. Se está complicando la cosa, ¿eh? Me están pidiendo una de vainas que no veas. Hola. Ha pasado algo terrible. Algunos de mis árboles especiales han desaparecido. Yo sabes a cuáles me refiero. Los árboles libro. Avísame cuando los encuentres. Busca cerca de una casa. Lo tiene uno de los diablillos. Persíguelo. ¿Qué te pasa a ti? Ah, mira. Aquí hay otro. Vale, tonto. Vale. ¿Ves? Es más sencillo. Esto es más sencillo. Pero lo del huevo cocido. Había una que me vendía huevos, creo. Malas noticias. El papeleo estaba listo. Había puesto una huella de oso en todas las casillas correspondientes y pagado todas las tasas. Pero cuando llegué al registro, miré dentro del bolso. ¿Y tus papeles ven vueltas a aparecer? Es imposible que se me han perdido esos documentos tantas veces. Tiene que ser cosa de los diablillos. Una de sus travesuras. Diablillos. Son los culpables de que tenga la extensión alta y un tic en el párpado izquierdo. ¿Qué tienes que hacer si doy? ¿Por qué no se salgan de una vez? Vale, te voy a buscar más diablillos. Aquí. A ver, tontín. Dame. Vale, ya tengo el secreto ese. Espérate. Voy a ir terminando poco a poco, así le doy color. Ahí está. Hay pillines. Cabeza del corno que truganes con corteza. ¿Sabes lo solo que me siento ahí fuera sin vuestra compañía? ¿Qué me ha dado? Ah, un árbol, ¿no? Arbusto de guaymanto. Me ha dado gemas también, ¿eh? Gemas de cuarzo. Estaría bien que estas monedas vinieran a mí, coño. Vale. Vale, ¿tú qué quieres? Quiero ver mi buzón. Me es oxidada complementaria. Ojo. Tengo malas noticias. Melissa, que dijo que iba a ser la tesorera, se muda a otro estado. Así que hemos recibido todas las tardes las cuotas. Y encima el señor Becker, mi primo, me ha dicho que la llegada de turistas ha aumentado muchísimo el precio del alquiler de embarcaciones por ahí. No pierdas la esperanza. Con un poco de suerte podremos ir para allí en la primavera que viene. En fin, seguro que te va genial. Ay, la juventud. Con qué vigor se enfrenta a las adversidades. Gracias. Común cabaña. Muy buena, joven corresponsal. Esta mañana me ha llegado un resguardo de un paquete sin entregarle el plano espectral. No sé qué le daba porque no te dejan leer antes de... ¿Sabes? Pues normalmente le das a la... Le vuelves a dar para que se termine, ¿sabes? Y las opciones de preguntas no da de eso. Salta directamente. Tienes verdadera pasión por el correo. A lo mejor deberías hacértelo mirar. Total. Que si ves un PSNI dirigido a un servidor... Patriz Belencoso. Dámelo por acá. Un paquete. Ahí tiene el corazón roto, pobrecito. ¿Este quería el chocolate? ¿Qué quería este? El chocolate, sí. ¿Cómo de cuántas misiones, chicos? ¿Quieres preparar algo? A ver. Ah, esencia de ciervo complacido. Me pide 25 espectrales. ¿Y dónde consigo esencia de ciervo? ¿Dónde consigo esencia de ciervo? Un momento. Ah, pero no me hace falta prepararlo ahora, ¿no? Necesito la de pájaro complacido. Dios, me pide 25 espectrales. Y solo tengo un pájaro. ¿Cómo reúno todo eso? Está calentando el asunto, ¿eh? Este me pide una tarta de algo. ¿Tendré que poner más pájaros? ¿Se puede poner más pájaros? Si lo hicimos, está cerca de una calavera. Está tan cerca que siento su presencia. Lo tiene uno de los diablillos. Persíguelo. ¿Y la casa de pájaros está donde la consigo? ¡Ey, trugán! Vale. Esa es una. Papel de empadronamiento. ¿Por qué no habrá otro, no? ¿Entro de ablillo? Joder, me piden cosas que no veas. Y encima no puedo recolectar plata, tío. ¿Por qué no puedo recolectar plata? Voy a tener que farmear fuera de cámara, gente. Para poder hacer las cosas que me están pidiendo. Porque tiene pinta que voy a tener que farmear fuera de cámara, ¿eh? No va a ninguno de estos. ¡Eh! Bueno, no corres mucho. Tampoco hacen mucho el esfuerzo, ¿eh? Por correr. ¿Me queda alguno por ahí? ¿Esos que parece que están enfadados? Nada, ¿no? Simplemente... ¿Tú? ¿Ves? Mira, mira esta mena. No puedo picarla, tío. Es que no puedo recolectarla. ¿Cómo coño voy a coger metal si no puedo recolectarla? O sea, ¿cómo voy a craftear hierro? Es que de verdad que no lo entiendo. ¿Cómo voy a mejorar el pico si no puedo recolectar el hierro? Me he encontrado que tu comportamiento ha sido ejemplar, votante. Pero no me puedo creer que les plantaras caras sos de abrillos. Necesitamos más gente con esa actitud proactiva. Olvido el pepeleo. Voy a hacerlo oficial ahora mismo. Por el poder que me ha sido conferido por mis queridos votantes de Cozy Grove, te nombro residente oficial. Vale. Ahora estoy oficialmente en esta isla sin poder marcharme. ¿A qué genial cuando las cosas se hacen oficiales? Este honor conllevo consigo el tradicional tronco espectral de agradecimiento. Gracias. Y la historia ha avanzado, ¿no? ¿Y me ha dado algo más? Página del libro de los Scouts. Venga, aquí hay un paquete. Ah, no. Tengo que conseguir este paquete. Busca cerca de una casa, detrás de algo. Bueno, por cierto, ¿tú qué vendes? Mira, ya me vende la sal. Me vende la nuez. Esencia de ciervo espectral. Vale mil monedas. Igual debería poner más. Ah, 10 gemas de cuarzo. Ah, pues tengo lo suficiente de esas, creo. ¿Ves? ¿Cómo recolecto el hierro? No puedo recolectar el hierro de ninguna forma. A menos que haya otras menas más pequeñas en alguna parte. A ver si encuentro el paquete, tío. No, por aquí no. Bueno. Joystick. Nueve troncos más. A ver, vamos a guardar esto. 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 Porque la página de los scouts, este objeto es importante para alguien, pero tal vez él no esté todavía listo para recibirlo. Quédatelo un poco más. Y la mesa. Aquí mismo. No sé, si tengo que cambiarla, la cambiaré. Busca detrás de una casa. Aquí hay algo, ¿no? Ah, no. Lo que me pregunto realmente es eso, tío. ¿Cómo voy a recolectar el hierro? Vale, por aquí no hay nada. ¿Dónde está el paquete ese, tío? ¿Me das una pista, por favor? ¿Quién era la que vendía pistas? Vale, tenemos que quitarme ramas. Tú eres la que vendía pistas, creo. Ups. Ya tienes una pista de objeto oculto. Ah, vale. Voy a plantar aquí. Colocar aquí. Ahí va. Ha perdido todo, ¿por qué? No le gusta decoración bulliciosa. Le gusta zarzamora, lámpara, decoración rústica. Ah, bueno, pues... Ven aquí. Te plantó en casa, ¿no? Que en casa tengo mucho rústico. Mira, aquí está el paquete. En casa tengo mucho rústico. Gacetines nuevos. Bueno. Basta. Que estoy perdiendo la paciencia. ¿Qué me ha dado? Casa para pájaros preciosa. Jarra de ron. ¿Otra vez la jarra de ron? Pero si se la di el otro día al... Al capitán. ¿Ves? Otra jarra de ron. Habla con la enmaceta. Yo qué sé, tío. No da igual. Ponla ahí. Otra caja. Otra de esta preciosa. Yo necesito es la otra, tío. Jarra de ron. Agua y manto. Vamos a echar. Vamos a echar. Pero ya no puedo recolectar hierro. ¿Cómo recolecto hierro? Os lo juro, ¿eh? No sé cómo recolectar hierro ahora. De esto. No. Vamos a echar. ¿Tú puedo cosecharlo también? No. Oye, ¿te quitas de medio, pájaro? Aquí tienes. Vale, aquí me dará tronco si le ayudo, pero... ¿Cómo? Una zazamora al lado de otra, ¿no? Vamos. Ponla ahí. Mira, una al lado de la otra. Vale, tengo mil cosas ahora mismo. El inventario. Esto lo vamos a guardar. La jarra también, supongo. Esto, esto. ¡Eh! Son diferentes. ¿Por qué son distintas? Son diferentes. Tienen un patrón diferente. Curioso, ¿no? Tienen un patrón distinto, tío. Voy a ganarlo. Vale, monedas antiguas. Ahora. ¿Cómo cojones? Vale, la seta ya la tengo. Necesito. Necesito. Esencia de diablillo espectral. Ah, pero de eso ya tengo. Esencia de diablillo espectral, ¿no? Que es la que te dan los diablillos cuando les ayudas. A ver. Esencia de diablillo espectral. Exactamente. Aquí está una. Y estaría, ¿no? Ah, no. Estás de pájaro. Gilipollas. No tengo de diablillo. Pues tengo que ayudar a algún diablillo, ¿eh? Tengo que ayudar a algún diablillo. Y solo hay uno por aquí. ¿Qué es ese? Este de aquí, el que pide chocolate, ¿no? Solo está ese, el que quiere chocolate. Y, pero para ser un chocolate. Necesito. ¡Joder! 17 más de harina tostada y 2 granos de cacao. ¿Dónde saco el grano de cacao? Esencia de pájaro complacido. Y huevo hervido. Para ser huevo hervido me hace falta 12 huevos. ¿Dónde compro todo lo que me están pidiendo, tío? Es que ya me estoy saturando un poquito, ¿eh? A ver. Tú no me vendes nada, ¿no? Bueno, me vendes pájaros. Gemas de cuarzo. Igual debería poner estos pájaros, ¿eh? Para poder farmearlos mejor. Espérate. Gemas de cuarzo. Que solo tengo 5, tío. ¿Puedo recolectarlo? Nope. A ver, ¿tú vendes cosas? Quiero reciclar. ¿Qué era reciclar? Ah, vale. 6 monedas antiguas, monedas antiguas, trozos de madera, ramas. ¿No había un NPC que me vendía huevos? ¿Para poder hacer el huevo hervido y eso? Con esto no puedo hablar. ¿What? Estoy un poco perdidete ahora mismo, ¿eh? No os voy a engañar. Me siento bastante perdido. Porque primero, ¿cómo cojones consigo hierro? ¿Cómo coño consigo hierro si no puedo extraer de las menas? La reliquia sí que puedo hacerla. ¿Qué era con esto? Creo, ¿no? Frío. 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 Vale. Vale. Menos mal que la música es bonita, tío. Y relaja mucho. Porque hay que estrés. Sin saber qué debo hacer. Fueguito, fueguito, fueguito. Frío. Pues debe estar por aquí arriba, ¿no? ¡Hostias! Que si está por aquí arriba. Mira, no puedo, tío. Es que no puedo cosecharlo. Frío. Vale. Me encontramos. Dale. Ahí está. ¡Ojo! Pergamino didáctico. Grabado con un alfabeto imperial que todos los niños tenían que aprenderse. Se convierte en cenizas cuando le acercas una llama. Bueno, podría donarlo, ¿no? También. Pero claro, si lo dono pierdo la ceniza. No puedo reparar nada. Es que tampoco puedo... ¿Cuánta ceniza me da por la reliquia? Creo que una sola. ¡Me ha dado una! ¡What! O sea, esto tengo que hacerlo en cuatro días. Y el lingote de hierro, pues no sé cómo se hace, la verdad. Frutas asadas, champiñones tostados. Necesito la harina. ¿Con que eso sea la harina? ¿La harina con qué era, tío? ¿Con qué tipo de fruta? Ah, igual es con esta, ¿eh? Ay, perdón. Ah, no. Hostia, pues, tío. Estoy muy perdido ahora mismo, ¿eh? Ta-ta-ta. Pa-pa-pa-pa. Esto no. ¿Ah, qué me ha dicho? ¿Ahí? ¿Qué hay aquí? ¡Anda! ¡Anda! ¡No sabía que la casa estaba por ahí! Ah, bueno, pues, gracias. Para un limón. Ay, por Dios. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Ok. Eh. Espérate. ¿Las verduras podré quemarlas? Pero vamos, no. Creo que las verduras me vayan a dar la harina, ¿no? Harina de verdura. Eso es, está muy orgulloso de esta casita para pájaros, aunque tenga el tejado torcido. Sí, señor. Mi eterna pasión por el vehiculaje comenzó aquí. Sí, para descubrir por qué estoy atrapado como fantasma. ¿Tengo que destrozar mis sobras? Blah. Creo que este es un buen comienzo. Vale, muchas gracias. Precioso, precioso. Una moneda. Hombre, igual si en vez de monedas te dieran cuarzo, sería la polla, ¿sabes? También te dará un tronco si le ayudas, hombre. Eh, harina. Con esto consigo harina. Guay. Una. Oye, ¿no piden demasiado? Dos frutas asadas. ¿No piden...? Los NPCs no piden demasiado, tío. Mira, el peculiar pez no sé qué es. O sea, no sé dónde encontrarlo. Luego, las cenizas necesito cuatro días para encontrar cuatro reliquias diferentes que poder quemar. Y luego, el huevo de té no sé cómo conseguir huevo y el de abril espectral necesito la harina. Y para hacer harina necesito una puta barbaridad de cosas. Espérate. O me estoy saturando, ¿vale? O yo mismo me estoy saturando. He vendido hasta la seta. Tufu de champiñones. Tengo que hacer esto, ¿vale? Sale fácil, pues lo puedo comprar. El huevo hervido me lo haces tú. Pero para hacer un huevo hervido necesito doce huevos. Pero, ¿dónde consigo el huevo hervido? Perdón, ¿los huevos dónde los consigo? No había un NPC que vendía huevos. Es que yo creo que había un NPC que vendía huevos. Me suena, tío. El correo, ¿no? El tanuki este. El tanuki no es. Huevo. Ah, vale, sí, es él. Es gilipollas. Vale, pero... Ah, solo me vende uno. Doscientas... Igual tengo que ampliar esto, ¿eh? Doscientas mil. Creo que el juego está un poco fumando porros, ¿no? La alcaldesa no... Aquí no hay nadie. La osa esta. Creo que no me ofrece ni me da nada. Ah, reciclar es verdad. Reciclar es para mí. Imagino que... Volver un material a su estado anterior, ¿no? Si con doce blandas haces una dura, pues conviertes la dura en las blandas otra vez. Un tuyo, ¿no? Es así. Pero más allá de eso, estoy un poquito... culunguele. ¿Puedo donar algo? Puedo donar el huevo. ¿Qué es lo otro que sale abajo? ¿Qué haces? Ver la colección. Vale. Los peces intuyo que es, pues... Lo que es, ¿no? Pescar hasta que me salga... Pescar. Pescar hasta que me salgan los peces peculiares. ¿Tú? Pues no hay nada más, chicos. Tampoco puedo conseguir gemas de cuarzo. No puedo conseguir gemas de cuarzo porque no he completado ningún logro. Y aquí no puedo construir nada. Grano de cacao, no sé dónde se consigue. La harina me va a llevar la vida, que además me pide granos de cacao. Y huevos. Necesito 11 huevos más. Verduras de lujo. Estoy un poquito pescando, ¿eh, chicos? Y esencias de diablillo, tío. Esencias de diablillo espectral. 0 de 25. What? Bueno, esto me pide el pájaro complacido. Que la del pájaro complacido me pedía 25 también, ¿no? ¿Cómo cojones, güey? A ver. Un charraco, ¿eh? Pasa una ballena, coño. Un pez normalito. Boca negra, un pez normal. ¿Aquí? No hay nada. Dinero. Hay que tirarle un chocolate. Y... Pues poco más, la verdad. Pues poco más, chicos. Me siento ahora mismo en un punto muerto, ¿eh? Voy a dejarlo por aquí porque me siento totalmente en un punto muerto. Esencia de diablillo espectral. Pero claro, me hace falta la complacida para hacer un huevo de té, ¿no? Necesito más pájaros, pero para los pájaros me hace falta gemas de cuarzo. Que las he convertido todas en preciosas. Bueno, igual puedo. Espérate. Igual puedo coger esto. Y volverlas a su estado anterior, ¿no? Claro, igual puedo reciclar esto. Vale. Vale, puedo volverlas a su estado anterior. Esto, 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 esto vale. ¿Qué me pedí? Ah, aquí. Lo que quería comprar yo eran los pajaritos estos. Este. Y este. Pájaro. Voy a guardar esto otra vez. Voy a guardar esto otra vez. Esto lo dejaré por aquí. Y los pájaros estos distintos. Le gusta lámparas, decoración rústica, decoración bulliciosa. ¿Es feliz ahí? No sé si es feliz aquí, ¿eh? Qué bonito. No sé si es feliz aquí. No le gusta lo común. Un poco de esencia, esencia, mucha esencia. ¿Y mi pájaro? Mi pájaro tiene tres corazones. Pero hasta que no le dé la tarta. Que me pide. Pues me pide una tarta ahí de algo que no sé cómo hacerlo. Y este. Le gusta árbol frutal, lámpara, decoración rústica. Eh, nueva insignia. Gracias. Bueno, supongo que el día siguiente me pedirán comida, ¿no? Si se las doy, pues ya... Eh, me quedo sin dinero. Tienes 16.000. ¿En qué me he gastado? 10.000 monedas. ¿El huevo me costó 10.000 monedas? Me siento un poco fumando ahora porros, ¿eh? Colocar pájaros, tres. Veinte gemitas. Muchas gracias. Las gemas las voy a guardar, ¿eh? Por si me las piden de nuevo. Aunque las gemas preciosas son importantes para comprarle al... Eh, por aquí había un tío... ¿Dónde estaba el tío? Ah, es verdad. Había un tío que vendía cosas súper raras. ¿Dónde está ese tío? ¿No estaba aquí? ¿No estaba aquí? ¿En el muelle? Estaba aquí en el muelle, ¿no? ¿Dónde coño está? Ya sé yo. Había un tío que vendía cosas súper raras. Con las piedras preciosas y tal. ¿Ya no está? Vamos, ni idea. Pero chicos, voy a dejarlo por aquí hasta averiguar cómo coño avanzo, tío. Supongo que tendré que farmear un poquito fuera de cámara. Porque no sé. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos, chaito. ¡Gracias!